J. Harwich presente en Expo Melilla. Visita nuestro stand y aprovecha el precio lanzamiento de la cargadora telescópica Everran ER2500T. La raza Hampshire Down tuvo su participación este domingo aquí en Expo Melilla. Juan Francisco Ramos, el jurado de la raza, se refirió a los principales criterios que tuvo a la hora de juzgar y destacó también el buen papel y el buen desempeño genético de las hembras. Sin duda, estamos también en una zona del país, en Melilla, donde por la zona de influencia hay muchos sistemas de producción ovina que han venido creciendo en el último tiempo, productores en general de pequeña escala que apuestan a la producción de carne ovina y en ese sentido el Hampshire es un recurso genético que está a disposición desde hace mucho tiempo en el país, tiene mucha historia, cabañeros muy dedicados y muy comprometidos en su mejoramiento y bueno, hemos asistido en esta Expo Melilla a una muestra muy interesante, tanto de Texel, que es otra raza carnicera, en este caso el Hampshire, una muestra voluminosa, de calidad y con nuevas cabañas. Creo que eso marca un poco la pauta de lo que es la realidad del Hampshire y de los sistemas carniceros de producción ovina aquí en esta zona sur del país. Justamente puntualizamos en eso, ¿qué buscabas tú en los animales? Y bueno, como es un poco la tónica en mi caso, en el caso de los sistemas carniceros uno busca animales moderados, sabemos que estamos en una posición de manera que atributos de armonía y belleza uno los temo en consideración pero no puede dejar de lado lo que es la parte productiva y en ese sentido animales que tengan un peso adecuado para la edad, una buena conformación, buenos aplomos, una buena relación trasero-delantero, fue lo que estuvimos buscando. Nos gustaron más las hembras en general que los machos, pero bueno, creo que tuvimos éxito en buscar ese tipo de animal bien conformado, típico de la raza, con las características raciales y con buena conformación carnicera. J. Harwich presente en Expo Melilla. Visita nuestro stand y aprovecha el precio lanzamiento de la cargadora telescópica Everland ER2500T.